Vamos a trabajar con ese libro en la página 83, todos en la página 83, déjense los pongo en la pantalla otra vez. Vamos a hablar de los platillos típicos. Oigan, ¿cuáles dijimos que eran los platillos que más se comen aquí en Mexicali? La comida china y los tacos de carne asada, ¿verdad? ¿También? ¿Ves los tamales? No, dijimos que la comida china y los tacos de carne asada era lo que más se comía aquí en Mexicali. Ok. ¿Miste cuánto hago? ¿Mande? Ayer yo comí un taco de carne asada. ¡Ay, qué rico! A mí una de borrebo. ¿Uno de borrebo, por favor, dijeron? Ah, sí. No, por favor, siempre son los tacos de borrebo. Ok, entonces dijimos que los platillos que más o la comida que más se come aquí en Mexicali, dijimos que era la comida china y los tacos de carne asada. Tacos de carne asada. Oigan, ¿recuerdan este texto? Miren, este. De estos platillos riquísimos que vimos. Recuerdan el texto, se los vuelvo a leer porque, pongan atención, se los voy a volver a leer, porque para poder contestar la página, miren, pongan atención, ¿eh? Porque para poder contestar la página 83, tenemos que volver a leer el texto. Les voy a volver a leer el texto, ¿ok? Pongan mucha atención. Dice así. Pongan atención, ¿eh? Dice, extraños, pero sabrosos. Quizá te parezca un poco raro, pero desde hace cientos de años, en muchas regiones, a ver, apáganme el micrófono. En muchas regiones, México se preparan delicias con insectos. ¡Qué rico! Por ejemplo, en Guerrero y Morelos se comen jumiles, que son unas chinches que las familias salen a recoger al monte y se comen con salsa de molcajete. En cualquier mercado de Oaxaca, puedes encontrar chapulines tostados con ajo y sal. Se comen con las quesadillas encima de una tlayuda o simplemente como botana. Cuando es la temporada de lluvia, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala, se acostumbra a comer un platillo muy especial, los chinicuiles, que son unos gusanos gorditos de color rojo del tamaño de un dedo. Dice, se preparan de diferentes maneras, ya sea en tacos, en mixiotes o en quesadillas y siempre acompañados de una buena salsa de choconostle. Escarabajos, hormigas, termitas, huevo de mosquitos, avispas y hasta moscas se consumen a todo lo largo del país. Además de ser deliciosos, los insectos son un alimento muy nutritivo, pues aportan gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. La Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, ha considerado que son una buena opción para resolver la escasez de alimentos que hay en el mundo, pues su costo es relativamente bajo y se produce muy fácilmente. Ayer estuvimos hablando, miren, si se dan cuenta, aquí está la palabra... Ay, es que cuídense que estoy batallando para subrayar. Aquí está la palabra jumiles, que están en negritas. Molcajete, tlayuda, chinicuiles, mixiotes y shonokos. Ahí están. Esas palabras están en negritas en el texto. Y recuerden que ya habíamos visto las imágenes. Aquí están, miren, eh. Para las personas que no miraron, miren, aquí está, eh. Para esas dos, cuatro, seis palabras que están en negritas, miren, aquí las teníamos. Déjense las pongo. Ahí están los jumiles, miren. ¿Ya miraron a los jumiles? Es para los que no miraron. Miren, aquí, estos son los jumiles. Decía que eran unas chinches que las personas van al monte a recogerlas. ¿Ya miraron? Ahí están los jumiles. ¿Ya lo vemos? ¿Ya lo vemos? ¿El primero, el segundo o el tercero mismo? No, los jumiles son estos. Estas dos imágenes son jumiles. Esta y esta. Porque se las están comiendo en la tortilla, miren. Ahí se las están comiendo en la tortilla con salsa. Yo no veo nada. No, mira la. A ver, es un segundo. Yo solo miro el. Mi abuela, cuando hay un cumpleaños, como mi cumpleaños, de mi mamá, de un familiar nuestro, hacemos, hacemos, ¿cómo se llama? Misiotes. Hacemos misiotes. Cada día que hay un cumpleaños, hacemos misiotes. Misiotes, hoy. Hoy. Se las hacen bien ricas. Mis que son misiotes. Mis que son misiotes. ¿Cómo van a preparar la salsita al misiote? Y como que agarran como algo y los amarran así. Ajá. Ahí están bien ricas. Yo creo que los he probado. Sí. Ok. Entonces, aquí están los misiotes. Ahorita les voy a mostrar la imagen. Acuérdense que ya los vimos. Aquí están los jumiles, recuerden. Los jumiles serán esas chinches que van y recogen al monte para comérselas. Y se las decía que estas comían como en taquitos. Miren ahí, con salsa. El molcajete es este. Acuérdense que el molcajete es para hacer la salsa. ¿Se acuerdan? Y luego acá tenemos a. Miren, la tlayuda. La tlayuda es una tortilla de maíz. Pero se dan cuenta que es diferente. Es como garrón grande. Mis, la tlayuda, si no, si, si, es. Mis, la tlayuda se mueve una por sin esos insectos. Miren, nosotros tenemos molcajete. ¿Molcajete tienen ustedes? Sí. Es que la salsa de molcajete está bien buena, chicos. Es riquísimo. Pero, mis, yo me atrevería. Mis, yo prefería comer. Es de mis catas. Ay, qué rico. Sí, de hecho, acá está la foto también. Miren, ahorita hay una foto de los mis catas. También se las voy a mostrar. Mis, yo prefería comerme la tlayuda. la ayuda en dos horas y en vez de, prefería la tu ayuda, así me funcionan como. De mis siete, hacemos como, como ochenta o, ¿qué? ¿Ochenta o sesenta de...? ¿En serio, muchachos? Sí, pero, es rápido. Oigan, ahí están los chinicuiles, la página ochenta y tres de Araldín, ahorita la vamos a seguir haciendo. A ver chicos, apague el micrófono porque no los escucho. Ahí están los chinicuiles. Los chinicuiles que eran esos gusanitos rojos gorditos. Y luego tenemos acá los mixiotes, que fue lo que nos mostró también Jimena, que dice que hacen ellos, y el choconostle. Ok, ahí están esas imágenes de las palabras que estaban subrayadas. Nosotros también hacemos pedidos así, bien ricos. ¿Hacen pedidos? Sí, hacemos pedidos como, eh, mixiotes con arrocito, tortillas y, ¿qué más? Salsa. Salsa y frijolitos. ¡Ay, qué rico! Mis, ¿puedo, puedo decir algo? Sí. Eh, ahorita he visto un libro, pero ¿cuál página? Página ochenta y tres. Ok, pongan atención. Fecha corta. Dice, vamos a hacer la página ochenta y tres. Encontramos palabras. Vuelve a leer el texto, extraños pero sabrosos, que fue lo que... ¡Qué es el libro! Lengua materna español, con el que estamos trabajando ahorita. Estamos en el libro de lengua materna español. Dice, vuelve a leer el texto, extraños pero sabrosos, observa las palabras que están en negritas. Esas palabras provienen de una, de la lengua náhuatl. Que son las, eran cinco palabras que les subrayé, no, seis, perdón. Seis palabras que subrayé, que están en negritas. Hay dos palabras que se explican dentro del texto. Hay dos palabras, aquí. Déjense las muestro, aquí están. Aquí hay seis palabras. Jumiles, molcajetes, tlayuda, chinicuiles, mixiotes, chonón. Pero hay dos palabras que nos dan su significado. ¿Cuáles son? A ver, de todas las palabras que están ahí, ¿cuál nos dan el significado? ¿Qué nos dicen? ¿Qué significa la palabra? A ver, la de Jumiles. Dice así, miren, pongan atención, ¿eh? Mis cuyos manchones. Más de sí, dice la de Jumiles. Pongan atención. Por ejemplo, en Guerrero y Morelos se comen Jumiles. Que son unas chiches que las familias salen a recoger al monte y se comen con salsa de molcajete. Ok, ¿de cuál palabra? Espérenme tantito. A ver, ¿de cuál palabra nos dieron el significado? ¿Del de molcajete o del Jumiles? Jumiles. 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 ¿De cuál? Jumiles. 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 No, pero de molcajete no nos dice de qué significa el molcajete. Jumiles. De Jumiles, porque nos está diciendo que son unas chinches. Entonces, de Jumiles nos está dando el significado. Entonces, ahorita lo vamos a escribir. Ahora dice, en cualquier mercado de Oaxaca puedes encontrar chapulines tostados con ajo, sal. Se comen con quesadilla encima de una tlayuda o simplemente como botana. Oigan, ¿nos dice qué significa la tlayuda? Es como una tortilla. Pero ahí, ¿se acuerdan que yo les dije que la tlayuda es una tortilla? Pero ahí me dice que la tlayuda es una tortilla. ¿Me está diciendo eso ahí? No. No, ¿verdad? No. Creo que si aparece es que me dice que es una tortilla. Le echan como cucarachas y le echan como no sé qué más. Ajá. Pero en sí la tlayuda es una tortilla de maíz. Y ahí en el libro no me dice que es una tortilla de maíz, ¿verdad? ¿Qué no? Porque yo no escuché que dijera que es una tortilla de maíz. ¿O sí? Tortillas. No, ¿verdad? Ok. Voy a seguir leyendo, ¿eh? Entonces ya tenemos la de Jumiles nomás. Dice así, cuando es la temporada de lluvias, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala se acostumbra a comer un platillo muy especial, los chinicuiles, que son unos gusanos gorditos de color rojo del tamaño de un dedo. ¿Me dijo el significado de chinicuiles? Mis notas son rojos, algunos son rosas. Oigan, ¿me dijo el significado? ¿Me está diciendo ahí qué significan los chinicuiles? Sí. 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 Sí, ¿verdad? ¿Qué son los chinicuiles? A ver. Unos gusanos grandotes, rojos. Unos gusanos grandotes, rojos, ¿verdad? Entonces sí me dice el significado de chinicuiles. Me está diciendo que son unos gusanos de color rojo, ahí lo dice. Son unos gusanos gorditos. Nunca me comería eso, mis notas. Mande. Esto, esto ya lo hicimos. No, no, apenas lo vamos a hacerlo. En la página 83. Aquí le vamos a poner jumiles. Jumiles y estamos en la página 83. Chinicuiles. Jumiles y chinicuiles. Ahí, mi amor. Aquí en la página 83, miren, en la primera pregunta. Hay dos palabras que se explican dentro del texto. ¿Cuáles son? Ahí, en el texto que leímos, nos dan dos significados. Nos dan el significado de jumiles. ¿Qué eran los jumiles? Y chinicuiles. ¿Quién recuerda que eran los jumiles? O los chinicuiles. ¿Quién recuerda cuáles son los chinicuiles? ¿Mande? Carlos, estamos en la página 83, Carlos Armando. Lo que pasa es que leímos el texto y esas dos palabras son unas chinches. Tú la tienes para responder. ¿Qué son? ¿Qué son, Victoria? Escuche. A ver, ¿qué son? Los chinguiles. Los jumiles, perdón. ¿Qué son? No. Unas chinches. Son unas chinches. Escribir. Sí, eso lo vamos a escribir en la página 83. Como dijo Victoria, los jumiles son unas chinches que decía que van y recogen muy temprano al monte y se las comen con salsita. Y los chin... Y los chinicuiles... Son gusanos gordos. Son unos gusanos gorditos de color rojo. ¿De qué tamaño decía? Que eran del tamaño de un dedo, ¿verdad? Sí, pero son bien grandes. Son grandes. Esas dos palabras nos dan el significado en el texto. Oigan, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo supimos el significado? ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Cómo ustedes creen que nos dimos cuenta? ¿Por qué? ¿Qué tuvimos que hacer para darnos cuenta? En el libro dice. Pero, ajá. Sabemos que en el libro dice. Pero, ¿qué tuvimos que hacer para encontrar el significado? ¿Tuvimos que hacer qué? Leer el texto. Investigar. Mirar el texto para saber cuáles eran. Leer el texto, ¿verdad? O sea, tuvimos que leer el texto. Leímos el texto y así nos dimos cuenta, ¿verdad? Tuvimos que leer el texto. Muy bien. Yo le voy a decir caso de los maestros. Leer el texto. Listo, mis. Ya acabé. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora dice así, abajo. Vuelve a leer el texto y escribe el significado de estas palabras. Ya el texto lo hemos leído varias veces. ¿Quién recuerda entonces qué son los chinicuiles? Ah. ¿Yo? Usano de gordos rojos. Muy bien. No, no, no. ¿Qué es? Que son gorditos y rojos. Ok. Entonces vamos a poner gusanos gorditos de color rojo. Así le vamos a poner. Así le ponemos gusanos gorditos. Decía que son unos gusanos gorditos de color rojo. Gorditos de color rojo. Listo. Esos son los chinicuiles. Son unos gusanos gorditos de color rojo. Ahí tenemos que poner, porque nos pide el significado de las palabras. Chinicuiles son unos gusanos gorditos de color rojo. ¿Cuántas palabras? Gusanos de color rojo. Miren, lo ponemos arriba o abajo de los chinicuiles. Ahí es donde lo puse yo. Listo. Lo que nos da. Ahí nos dan un renglón para escribir el significado. Má, lo puse casi a la tarde la línea. Mira. Oigan, que no se les vaya a olvidar poner la fecha corta, ¿eh? Es súper importante. Sí, pero si a ti te olvidó ponerla. Por eso, por eso se las estoy recordando. No le puede poner así. Por eso se las estoy recordando, Violetita. Sí, 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 sí. Ahí está. Ya les puse la fecha corta, ¿eh? Ay, mamá, papá. Súper, súper importante. Paloma, ¿estás ahí, Paloma? Renata. Paloma y Renata, ¿están ahí? Esos son los gusales. ¿Qué? Es que no las miraba. Ok, vamos a contestar la segunda. Ya pusimos que son los chinicuiles. Los chinicuiles dijimos que eran unos gusanos gorditos de color rojo. Ahora, ¿qué son los jumiles? ¿Quién sabe qué son los jumiles? Chinches. Eran unas chinches, ¿verdad? Vamos a ponerle así. Chinches. Unas chinches. Unas chinches. ¿Eso es? Sí, todavía no lo quites. No, le lo voy a quitar. Tranquilo. Ahí está. Los jumiles eran unas chinches que los padres de familia iban al monte en la mañana a recogerlas para desayunarlas con tortilla de maíz y una salmita. Ahora, ¿qué eran las playudas? ¿Quién recuerda qué eran las playudas? Tortillas. Tortillas de maíz. Tortillas de maíz. Tortillas de maíz. La playuda. Era una tortilla. Tortilla. Todo se volvió naranja. Y tortillas de maíz. Era las playudas. Son las tortillas de maíz. De maíz. La playuda era una tortilla de maíz. Eran tortillas de maíz. Ya, muy bien. Vamos a esperar nomás a que terminen sus compañeros. Ya terminé. Sí, ya terminé. Ya terminé. Ya, muy bien. Ya terminé. Ya terminé. Ya terminé. No lo voy a borrar. No lo voy a quitar todavía. Me voy a esperar para que todos lo terminen. Ya terminé. Ok. Pero los demás no, como yo, no terminaron. Sí, me voy a esperar tres minutitos más para que termine. ¿Ya lo hiciste, Julio? Sí. Ya no, solo me falta un poquito. Ok. Mande, Edric. Quiero esto. Ay, güey, güey. Espérame, espérame. Déjate busco. Déjate encuentro. Ay, ya. El póker. Ya terminé, Mi. Ya terminé. Muy bien, Demian. Mi, ya terminé. Mi, es como, es como un peluche de las maquinitas esas grandotas que te sacas. Ah, ¿y tú lo sacaste? ¿Te lo ganaste? No, me lo regalaron. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor lo compro o a lo mejor. Ivana, ¿ya terminaste, Ivana? Sí. Isabel, ¿terminaste? Sí. Geraldine, ¿ya terminaste, Geraldine? Sí, Miss. Ok. ¿Está bien? ¿Ya lo terminaste? Sí. Sí, ya acabé. ¿Todavía no? Ok. ¿Ya, Jimena? Ya terminé. Axel, ¿ya terminaste, Axel? Sí, yo ya terminé. Muy bien, Julio. Samuel, ¿ya terminaste? ¿Ya? Ok. Carlos Armando, ¿ya terminaste? Ya terminé, Miss. Muy bien, Valentina Bendaño. Carlos Armando. Sí, ya terminé. ¡Ya terminé! Ok, ok. Renata, ¿ya terminaste, Renata? ¡Ni! Renata, ¿ya terminaste? Sí. Kevin, ¿ya terminaste, Kevin? Paloma. Miss, ¿cuánto falta porque se termina la clave? Kevin, no te miro. Kevin, ¿ya terminaste? Sí, 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 Miss. Miss, te escucho. Ok. Paloma, ¿ya terminaste, Paloma? Sí. Ok. Entonces ya, ¿faltas, Abdiel? Ya terminé. Ya terminaste, Sabdiel. Muy bien. Entonces todos ya terminaron. Gilberto, ¿ya terminaste? ¿Sí? Ya terminaron. ¿Te falta poquito, Gilberto? No, ok. Ah, ya terminé. Solo voy en la última, Miss. Yo igual voy a la última. Casi termino. Salud. 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 Para los que ya terminaron, vámonos a la página 84. Vámonos a la página 84 ya. ¿Tienes cuánto tiempo no se ha hecho? Eh, Miss. Sí, ya, Miss. No creo que vaya a la última. ¿Esa ya la hicimos, Miss? ¿Esa ya la hice? La página 84 no la hemos hecho. ¿Queda siguiente? ¿Esa es la última página? Página 84, sí, ya es la última. Página 84. Dice así. El texto que leímos de extraños, pero sabrosos, que es este. A ver. Este texto que habíamos leído. Díganme qué palabras ustedes que están ahí. Váyanse a la página 81. Página 81. Y díganme qué palabras que están en este texto se les hacen extrañas. Más que digan, ay, no sé qué significa, excepto las palabras que están en negritas, porque esas ya vimos su significado. Díganme qué palabras de este texto no conocen. ¿Cuál? Díganme de aquí, porque es lo que nos pide que hagamos. Dice, anota otras palabras nuevas que hayas encontrado en el texto extrañas pero sabrosos. Díganme de este texto qué palabras son nuevas para ustedes que no conocían, que no sabían cuáles eran. A ver, díganme. Chapulines. Ah, no, pero aparte de las negritas, las que están en negritas, no, porque esas ya miramos. Chapulines. ¿Chapulines? ¿Quién iba a decir? ¿Quién dijo Chapulines? ¿Valentina Vendaño dijo? A mí. ¿Quién dijo Chapulines? A mí. A mí. A mí. Ah, ok, y ahorita lo anotamos. La palabra chapulines. Chapulines. ¿Qué otra palabra más no conocían de ahí, de ese texto? A ver, léanlo. Y díganme qué palabra. Ay, yo no sabía que esta palabra existía. Nunca la había escuchado. ¿Ya dijo a mí Chapulines? ¿Cuál más? A ver, les voy a volver a leer el texto, ¿ok? Pongan atención. Guerrero. ¿Eh? Guerrero. La palabra guerrero, ok, es un estado. Ahorita se los voy a, les voy a volver a leer el texto, ¿ok? Dice así. Casi todo. Dice así. Pongan atención. Otra vez les voy a leer el texto. Miren, pongan atención. Les voy a leer el texto otra vez. Y ustedes me van a decir, al final, qué palabras no sabían, ¿ok? Que no las habían escuchado, que son nuevas para ustedes. Dice así, otra vez. Quizás te parezca un poco raro, pero desde hace cientos de años, en muchas regiones de México, se preparan delicias con insectos. Por ejemplo, por ejemplo, en Guerrero y Morelos se comen jumiles, que son unas chinches que las familias salen a recoger al monte y se comen con salsa de molcajete. En cualquier mercado de Oaxaca puedes encontrar chapulines tostados con ajo y sal. Se comen con las quesadillas, encima de una tlayuda o simplemente como botana. Cuando es la temporada de lluvias, en los estados de Hidalgo y Tlaxcala, se acostumbra a comer un platillo muy especial, los chinicuiles, que son unos gusanos gorditos de color rojo del tamaño de un dedo. Se preparan de diferentes maneras, ya sean tacos, en mixiotes o en quesadillas, y siempre acompañados de una buena salsa de choconostle. Escarabajos, hormigas, termitas, huevos de mosquitos, avispas y hasta moscas se consumen a todo lo largo del país. Además de ser deliciosos, los insectos son un alimento muy nutritivo, puesto un gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales. La Organización de las Naciones Unidas, que es la ONU, ha considerado que son una buena opción para resolver la escasez de alimentos que hay en el mundo, pues su costo es relativamente bajo y se producen muy fácilmente. A ver, de lo que acabo de leer, díganme qué palabra no habían escuchado. Ya dijo Ami Chapulines, eso ahorita la vamos a poner. Díganme otra, que no esté en negritas, de las que están en negritas no. Díganme otra. Si no saben, a lo mejor todas las conocen, ¿eh? No hay problema. Termitas. Termitas, ¿cuál más? ¿Nomás esas dos? ¿Ponemos nomás esas dos? Pero fue todo el mismo. Porque es lo clásico. Son gusanos de rojos. Ah, no, pero las que están en negras, no. Aquí vamos a poner termitas. Gusanos gorditos de rojos. No, también avispas, mis. ¿Avispas no sabías cuáles eran? Ok. Esas palabras no las habíamos escuchado entonces. Olu. Y avispas. Ahí está. Olu. 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 Ok, también lo podemos poner. Olu. Mi. Mi. ¿Ponemos la que dijiste? Sí. Ahí está. Termitas, chapulines y avispas. Y también la palabra ONU. Termitas. ¿Cuál, Nicole? Tlaxcala. Tlaxcala. ¿También? Ok. Permítas. Escriba más pequeño porque te quedan todos. Tlaxcala. 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 ¡Ah! ¡Ya se va a acabar, chicos! ¡Lo de abajo no lo vamos a hacer! No me voy a dar cuenta que ya nos quedó un minuto.